Yo había pedido que no tuviéramos ningún acto especial, porque estamos caminando, sin embargo tuvieron este detalle y se los agradezco mucho. Ustedes ya lo han dicho, es una ratificación, pero la ratificación se hace a un equipo de trabajo, es lo primero que yo quiero decir. Dios nos ha acompañado durante este tiempo para que vamos identificando la ruta o el camino que debamos seguir. Es un trabajo de equipo, es un trabajo donde hay un equipo de compañeros y amigos sacerdotes, donde hay un equipo importante también de amigos y directivos que nos están ayudando a pensar la organización. Y es un equipo de trabajo de cada uno de ustedes, que tiene que responder a su vez de una manera muy responsable, con un significativo número de personas que ustedes orientan, acompañan y a poco. Así que, tomemos este momento de encuentro y de acción de gracias a Dios como una ratificación a una gestión institucional y no pensemos que eso tenga un nombre propio o un apodo que se llame Pacho, sino un apoyo equipo que trabaja en la Católica del Norte. ¿Por qué? Porque al ratificar a Pacho en la Rectoría, se está ratificando una gestión y la gestión no la realiza solamente Pacho. Porque Pacho simplemente se mantiene de reunión en reunión, pero quienes hacen el día a día, quienes llevan el peso, quienes toman las decisiones, quienes acompañan a los estudiantes, quienes van a las reuniones y a las actividades, son ustedes. Digamos que el trabajo, muchas veces más suave me toca a mí, pero quienes llevan el peso y quienes hacen que sea posible, son cada uno de ustedes. Un agradecimiento en ese sentido, entonces muy sincero. Pero cuando se dice una ratificación, vamos a pensar que es una ratificación para reformular las cosas, para rehacer las cosas, para darles un nuevo espíritu. Quisiera que nos quedara como una idea muy clara hoy y es, no es simplemente una continuidad de lo que ya se traía, sino que a partir de mañana, de pasado mañana que es el primero, nos preguntemos, esto que nos preguntemos, esto que nos preguntemos, esto que nos preguntemos, esto que nosotros veníamos haciendo, es lo que la Católica del Norte necesita. Tenemos muchos retos, tenemos mucha competencia, tenemos muchas instituciones que nos están siguiendo los pasos. Y algunas otras que comenzaron a adelantarse a la Católica del Norte en determinados campos. Así que no es simplemente continuar con una dinámica, una política, sino hagamos nuevas todas las cosas también, como nos dice la Sagrada Escritura. En tercer lugar, recordar aquello que hemos dicho permanentemente, fe y gestión, que tiene que ver precisamente con lo anterior. Nosotros podemos hacer esto si le damos un sentido. Y ese sentido para nosotros es lo que nos genera la fe. Lo hacemos porque tenemos un objetivo. El objetivo debe ser ayudar en la construcción del Reino de Dios. Para que quienes están acompañándonos en esta porción del pueblo de Dios de Católica del Norte, se sientan felices, se sientan realizados. Y nosotros, por medio de la educación o los servicios, les ayudamos en parte también de esa felicidad. Finalmente, la misión de cada uno de nosotros en la tierra, como católicos que somos, es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en Jesucristo. Y Jesucristo nos mostró que hacer la voluntad de Dios significa tratar a los demás con respeto. Porque Él nos dijo, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor a los demás es la base de todos los mandamientos. Entonces, con mucho respeto. Aquello del sentido humano. Que incluso tenemos que apoyarnos en los expertos para ver si eso de sentido humano sí es correcto o no es correcto. Y seguramente tendremos que reformular esa expresión. Pero el sentido sigue siendo el mismo. Es decir, humanidad en la relación, humanidad en el trabajo, respeto por los demás. Ratificamos nuevamente que si no hay respeto por los demás, nosotros no tenemos puesto en la Católica del Norte. Si nosotros no respetamos y no tratamos con dignidad a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros facilitadores en el día a día, a nuestros estudiantes, a nuestros contratistas o a las personas beneficiarias, no tenemos espacio en la Católica del Norte. Porque esta es una institución católica que se inspira precisamente en los valores de Evangelio de Dios. Respeto ante todo por la dignidad de la persona humana y por lo que la otra persona es. No por la formación que tiene o el cargo que tiene, sino por lo que la persona es. Y cuando nosotros hablamos de respeto con los demás, significa necesariamente brindarles un buen servicio, un excelente servicio. Porque cuando yo respeto a la otra persona, tengo que entregar lo mejor de mí mismo o las mujeres de sí mismas, para que esa persona reciba lo que está esperando o reciba lo que merece. Es decir, una excelente formación, un excelente servicio, unas excelentes herramientas, unas excelentes oportunidades, una excelente calidad de cada uno de los materiales educativos, una excelente tecnología. Porque si no, si no buscamos precisamente la excelencia, nosotros no podemos decir que en la Católica del Norte estamos respetando a la persona humana. Porque si nosotros le robáramos algo a la persona, o lo hiciéramos de manera irregular, o no diéramos todo lo que le tenemos que dar, le estamos realmente robando, robando sus sueños, robando las ilusiones que ha depositado en la Católica del Norte. Entonces, Jesús vino y nos enseñó el respeto y el amor. Pero también nos enseñó la gestión. Si nosotros fuéramos a hacer un modelo de lo que es la gestión en la vida de Jesús, podríamos encontrarnos muchas novedades y retos inmensos. ¿Cómo es que Jesús le dice a un señor por allá, vaya, háblese con el faraón y saque al pueblo de Israel? ¿Qué? Eso es un reto inmenso. Es una gestión inmensa que tuvo que hacer Moisés. Sí, otro reto. Le dice el señor, aunque sea en figura también, va a haber un diluvio, reúna todos los animales y sálvenlos de esa inundación. ¿Ustedes se imaginan qué significó eso en su momento? Otro reto. Le dijo a los apóstoles, ustedes tienen que predicar lo que yo les enseño en todo el mundo. En todo el mundo. Vayan y hagan discípulos míos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es un modelo de gestión administrativa también. Y Jesús, en tres años, con su predicación y con su gestión, sembró las bases de lo que hoy es la Iglesia Católica, que tiene millones y millones de creyentes que hoy se acogen a esto que Jesús sembró. Por eso nosotros decimos fe y gestión. Creemos que es posible, somos católicos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, pero no podemos quedarnos quietos. Tenemos que movernos, tenemos que trabajar todos de la mano para que esto salga adelante. Esta carga es muy pesada e imposible de llevar si todos no nos dedicamos a hacer lo que nos corresponde y también a hacer gestión para que cada día haya más oportunidades para la Católica del Norte y al haber más oportunidades para la Católica del Norte, más oportunidades para muchas personas trabajando y para que otras personas se beneficien de los servicios que nosotros estamos liderando o por los que estamos respondiendo. Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes. Mucho compromiso también durante esta nueva etapa que comienza para cada uno de nosotros, no solamente para Pacho, sino para cada uno de nosotros. Mucha confianza en Dios y siempre, siempre que tengamos como alguna duda, recordemos aquellas palabras de María, hacer lo que Él os diga. Dejémonos guiar por Jesús a ejemplo de María, que se dejó guiar también por Jesús y fue también su primera discípula y quien vivió, quien encarnó en el día a día la voluntad del Padre expresada por el Hijo y iluminada por el Señor. Que la Santísima Trinidad nos ilumine, que la Virgen Santísima nos lo acompañe y que San José que trabajó, nos enseñe también a llevar esa responsabilidad en el día a día. Dios te salve. Aplausos.